El consejero de turismo y el consejero de El presidente de la Cámara de Comercio ha firmado un convenio por un importe de 15.000 euros para el desarrollo de la Semana del Comercio, que tendrá lugar entre el 23 y el 28 de este mes. Se trata de una iniciativa más que cuenta con el respaldo de la Administración a la actividad económica desde la iniciativa privada. Nos parece muy importante el sector público como motor de la economía de Ceuta, pero no puede ser todo el sector público. Todo no puede ser una ciudad de funcionarios. Ese no es el modelo que queremos, sino que queremos un modelo donde haya actividad económica, privada, donde haya movimiento de personas y de mercancías. Buenas noches. La situación en Cataluña está muy presente en la actualidad de la ciudad. Las consecuencias de lo que pudiera ocurrir el lunes con una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento catalán está teniendo consecuencias en empresas y distintos sectores, como el bancario, que buscan salir de Cataluña. La televisión pública ha podido saber que los empleados de la CaixaBank han recibido una circular comunicándoles que el Consejo de Administración del Banco se reunía esta tarde para decidir sacar su sede central de Cataluña. Y es que la zozobra que está provocando el delirio independentista ha ocasionado que más de un centenar de clientes de este banco en Ceuta hayan optado ya por sacar el activo de sus cuentas y depositarlo en otras entidades financieras. La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado el Día de la Banderita, una cita solidaria bajo el lema «Disi a la infancia», cuya recaudación irá destinada a los programas de infancia y juventud de esta entidad humanitaria. Aquí estamos en la calle, estamos en tres puestos, estamos en el Mercado de Hadú, en la Plaza de los Reyes y aquí en el Rebellín, que todos los fondos recaudados hoy son para infancia, para los diferentes programas que se llevan en la ciudad, bien de apoyo escolar, bien para las miriendas del apoyo escolar o para las distintas ayudas de material escolar y de varias cosas que se hacen. Las décimo cuartas jornadas de actualización en vacunas han tenido lugar en el Hospital Universitario. El objetivo es continuar formando a los profesionales sanitarios sobre los avances en este campo, un ámbito en el que la prevención a través de las vacunas continúa siendo esencial para evitar la proliferación de enfermedades. Recordar que las vacunas salvan vidas, ayudan a combatir enfermedades, nos protegen a todos, no solo a quien se las pone, previenen complicaciones de enfermedades infecciosas y algunos tipos de cáncer. Creo que ese dicho médico de más vale prevenir que curar, pues en este caso viene queripintado. Los miembros del Comité Directivo del Consejo Superior de Deportes han decidido no suspender, de momento, al presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, por su vinculación con la operación Souley. El CSD ha aplazado la decisión sobre los cinco presidentes de territoriales que estaban en riesgo de suspensión, alegando falta de información. Son los principales titulares del día, pero hay mucha más actualidad que les contamos ya en el tiempo para la información de la televisión pública. La psicosis del mercado ante el riesgo de una debacle económica en Cataluña, por la posible declaración de independencia, ha tenido su repercusión también en nuestra ciudad. Tanto Banco Sabadell como CaixaBank se han visto directamente afectados, ya que han sido muchos sus clientes ceutíes que han sacado su dinero de dichas entidades, como ha podido confirmar la televisión pública. La Comisión Ejecutiva de CaixaBank, reunida esta tarde, según han comunicado a sus empleados, estudia a debatir la situación y todos sus escenarios, incluido el del traslado de domicilio social fuera de Cataluña. Se barajan tres, Palma de Mallorca, Sevilla y Madrid, aunque las mayores posibilidades podrían ser para Baleares. Ante la inseguridad jurídica que podría originar una declaración de independencia del gobierno catalán, aun al margen de la legalidad, son muchos los recelos e inseguridades que los clientes del Banco Sabadell y CaixaBank han sentido por el grave desafío catalán que pudiera afectar a sus ahorros. De ahí que se nos haya informado que se han dado casos de hasta 150 clientes retirando la domiciliación de sus nóminas, depósitos de todo tipo y cancelación de sus cuentas. Banco Sabadell ya ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que traslada a su domicilio social fuera de Cataluña, Alicante, lo que ha originado también una repercusión inmediata en la CUP para que la Generalitat no trabaje con esta entidad, CaixaBank y BBVA. Esta situación de zozobra e incertidumbre ha motivado que Banco Sabadell, tras anunciar su salida de Cataluña, ha experimentado una notable subida en la bolsa tras las cuantiosas pérdidas de los tres días precedentes, donde sufrieron importantes descensos en las cotizaciones. Fuentes de estas entidades consultadas por la pública han reconocido la negativa reacción de sus clientes en Ceuta, a quienes dicen no les han puesto trabas a la hora de retirar su dinero por temor a medidas imprevisibles del Gobierno catalán. En las redes sociales se está difundiendo en toda España un mensaje en el que se convoca para este próximo sábado 7 de octubre a los ciudadanos para que se manifiesten de manera pacífica a las puertas de los ayuntamientos de todas las ciudades, pueblos y aldeas de España en defensa de nuestra democracia y del territorio español, en apoyo a las fuerzas de seguridad, policías y guardias civiles que tanto están haciendo en su defensa, dice el comunicado por las redes sociales, invitando a pasarlo y a no faltar a esta convocatoria ciudadana y patriótica. Más asuntos. Aquí en casa, lejos de la fuga de empresas, lo que el Gobierno pretende es fomentar cada vez más la actividad económica. Por eso se va a celebrar la Semana del Comercio, cuyas actividades han sido presentadas hoy por el consejero de Turismo y el presidente de la Cámara de Comercio. Se desarrollará entre el 23 y el 28 de octubre y representa una muestra de apoyo a la iniciativa privada. Durante los dos últimos días de esta iniciativa se llevará a cabo la ya tradicional Noche en Blanco y la primera edición del Día del Stock en la Barriada de San José. La ciudad y la Cámara de Comercio mantienen su línea de colaboración. Un ejemplo más es el convenio de 15.000 euros para el desarrollo de la Semana del Comercio, que servirá para potenciar el turismo de compras. En ese sentido, el consejero de Turismo ha subrayado el apoyo del Gobierno al sector privado. Este camino es un camino sin retorno, este camino de cooperación, pero si hace falta mayor cooperación la va a haber. Porque nos parece muy importante el sector público como motor de la economía de Ceuta, pero no puede ser todo el sector público. Todo no puede ser una ciudad de funcionarios. Ese no es el modelo que queremos, sino que queremos un modelo donde haya actividad económica, privada, donde haya movimiento de personas y de mercancías. Y donde los empresarios regulares, honrados y que quieren ganarse la vida y generar empleo y riqueza en Ceuta de esa manera, estén protegidos por todas las administraciones públicas. La Semana del Comercio arrancará el lunes 23 de octubre y a partir de ahí se desarrollarán un buen número de actividades, que incluirán varios talleres como el de atención al cliente marroquí o diferentes pasarelas. El presidente de la Cámara de Comercio ha explicado las razones para poner en marcha este completo programa. Algo que animase un poquito, porque efectivamente estamos pasando una crisis que nos está haciendo mucho daño, fundamentalmente por el tema de la frontera y, lógicamente, lo que hemos hablado muchas veces, del tema del billete del barco para atraer al turista a la península. Ya el viernes 27 llegará el turno de una nueva edición de la ya tradicional Noche en Blanco para dinamizar la zona comprendida entre Azcárate y Gran Vía, una iniciativa de gran calado que continúa incrementando el número de atesiones. También muy buena acogida ha destacado Bulaits, ha tenido la primera edición del Día del Stock en Jadú, incluido en el programa, aunque forma parte de otro convenio. Tenemos más de 53 comercios ya inscritos, es casi el 100% de los comercios que había, han cogido esta iniciativa con mucha alegría y con mucha ilusión y, de hecho, en los participantes de las pasarelas de esta Semana de Comercio va a haber también algún comerciante de Jadú. Ante el acoso que están sufriendo las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña, el Colegio de Médicos de Ceuta manifiesta su firme compromiso en defensa del Estado social y democrático de derecho, como pilar fundamental de la convivencia pacífica de toda la sociedad española, así como su más absoluto respeto, apoyo, admiración y solidaridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los españoles y garantizar la seguridad ciudadana. El Colegio de Médicos hace igualmente una defensa del orden legal y constitucional, así como de la integridad territorial de nuestro país. Pues esta tarde el Colegio de Médicos ha celebrado las segundas jornadas de actualización científica. En dicha jornada se han abordado los últimos avances en neumología, cardiología, diabetes y terapia de anticoagulación. Este jueves se ha celebrado la segunda jornada de actualización científica organizada por el Colegio de Médicos, dirigida a facultativos para abordar los últimos avances en varias especialidades. Y lo que pretende es actualizar los conocimientos a nivel de médicos, médicos colegiados en Ceuta, en distintas especialidades, que fundamentalmente en esta edición van a ser cardiología, neumología, diabetes y anticoagulación. En definitiva, el Colegio lo que pretende es una apuesta por la formación y la actualización permanente de los profesionales médicos. Las conferencias han sido impartidas por facultativos especialistas del Hospital Universitario de Ceuta y por ponentes expertos en sus especialidades de la provincia de Cádiz. En la inauguración han tomado parte, además del presidente del Colegio de Médicos, el director territorial de INGESA y la jefa de sección de Sanidad Escolar de la Consejería de Sanidad y Consumo. Una iniciativa formativa que redundará en definitiva en una mejor atención a los pacientes. No en vano, la medicina y sus conocimientos no dejan de avanzar continuamente. La medicina es una ciencia que avanza de forma vertiginosa. Eso supone que los conocimientos de hace meses pueden haber cambiado a hoy. Y además en distintas especialidades y en distintas disciplinas. La única forma es estar al día y lo que hace el colegio en este caso es favorecer o facilitar que esa apuesta al día llegue a todos los colegiados. Y otra cosa también importante es que fomentemos las relaciones entre los compañeros porque muchas veces el trato humano, el trato entre compañeros facilita mucho más las cosas, incluso la labor diaria técnica. Estas jornadas han sido declaradas de interés científico-sanitario por la Consejería de Sanidad y acreditadas con cuatro créditos. Las decimocuartas jornadas de actualización en vacunas han tenido lugar en el Hospital Universitario. El objetivo es continuar formando a los profesionales sanitarios sobre los avances en este campo. Un ámbito en el que la prevención a través de las vacunas continúa siendo esencial para evitar la proliferación de enfermedades. El Hospital Universitario ha acogido las decimocuartas jornadas de actualización en vacunas que en esta ocasión están centradas en la prevención de enfermedades infecciosas y sin olvidar que cada vez son más las vacunas diseñadas frente a procesos que no se contagian como la hipertensión arterial, el cáncer de cuello de útero, el cáncer de ovario, la caries o el Alzheimer. Tanto la consejera de Sanidad como el director territorial de Ingesa han destacado en la inauguración la importancia de las vacunas. Debemos recordar que las vacunas salvan vidas, ayudan a combatir enfermedades, nos protegen a todos, no solo a quien se las pone, previenen complicaciones de enfermedades infecciosas y algunos tipos de cáncer. Creo que ese dicho médico de más vale prevenir que curar, pues en este caso viene que ni pintado. Estas jornadas se enmarcan en el interés de las administraciones no solo por promover medidas de salud pública sino por formar e informar a los profesionales sanitarios. Y podemos avanzar en el tema de las vacunas, que yo creo que era necesario ya que se actualizaran. Gracias a las vacunas se ha conseguido erradicar y también prevenir enfermedades como la hepatitis A y B, la meningitis, el tétanos o la rubeola. Pocos se acuerdan de enfermedades como la viruela, erradicada en 1980, y de otras enfermedades ya eliminadas en muchos países del mundo, como la poliomielitis y el sarampión. Si se disminuye el número de personas vacunadas en alguna población, se corre el riesgo de que alguna enfermedad casi erradicada pueda reaparecer. El calendario vacunal en Ceuta es de los más completos de nuestro país. Cobertura del 100% o muy próxima en vacunas exavalentes y de meningitis C a niños menores de dos años. Del 99% en niños vacunados de sarampión, paperas o rubeola. Del 85% en niñas vacunadas contra el virus del papiloma. Y del 97% en vacunación de hepatitis A, por poner algunos de los ejemplos. En cambio, la vacunación contra la gripe sigue siendo de las más bajas del país, con un 26% entre los mayores de 64 años. Solo una de cada cuatro personas de esta franja de edad. El senador por Ceuta, Guillermo Martínez, ha sido designado para formar parte del Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol. El Europol es la Agencia Europea para la Cooperación Policial. Es un instrumento de coordinación de actuaciones y de intercambio de información entre los Estados miembros de la Unión Europea en actividades delictivas como terrorismo, tráfico de drogas, redes de inmigración ilegal, trata de seres humanos, contrabando, etc. En la reunión de constitución del grupo, que se celebrará en Bruselas los próximos días 9 y 10 de octubre, se aprobará el reglamento de funcionamiento del propio grupo. La Policía Local ha hecho balance de las actuaciones realizadas durante el mes de septiembre, un periodo en el que la centralita del cuerpo atendió casi 4.000 llamadas. Es por ello que la Jefatura Policial ha agradecido la labor ciudadana durante un mes en el que se tramitaron más de 250 denuncias relacionadas con el consumo o tenencia ilícita de drogas. La Policía Local realizó 59 diligencias en el Cuerpo Nacional de Policía, en las que destacan las 9 actuaciones por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza o hurto, 10 presuntos delitos contra la seguridad vial y 17 detenciones por infracción a la ley de extranjería. Además, los agentes del cuerpo han comprobado 806 empadronamientos y por ello han procedido a la baja de 299 ciudadanos por incumplimiento de la normativa. De manera paralela a las 257 intervenciones por consumo o tenencia ilícita de drogas, se ha desarrollado un dispositivo de seguridad para tratar de erradicar el consumo en jóvenes y por ello se ha aumentado la presencia policial en las barriadas, en zonas conflictivas y en los alrededores de los centros educativos. De igual modo, la Policía Local ha apoyado a los cuerpos de seguridad en materia de tráfico en la Nacional 352, en este caso con la Guardia Civil, y en 37 ocasiones en materia de seguridad ciudadana con la Policía Nacional. Asimismo, se han atendido un total de 96 accidentes de tráfico. En uno de ellos, recordemos, hubo que lamentar un fallecimiento. Finalmente, el cuerpo ha denunciado a nueve ciudadanos por incumplimientos de la ordenanza de autotaxi al ejercer la actividad sin licencia. Otras 36 personas fueron denunciadas por incumplir la ordenanza de limpieza viaria y se atendieron 66 requerimientos por la de ruido. MDI y Ciudadanos han criticado la gestión de Ascensa. Los de Fátima Amed han asegurado que la empresa no ha facilitado los presupuestos de 2018 y que el contrato de saneamiento sigue sin corregirse. Ciudadanos, por su parte, acusa al gerente de empeñarse en que la gestión de la empresa del agua sea lo menos transparente posible. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado los problemas en el último Consejo de Administración de Ascensa en donde la empresa no ha facilitado los presupuestos del próximo año. Además, asegura la formación, el contrato de saneamiento sigue sin corregirse. Y es que, recuerda, los de Fátima Amed, este fue formalizado por el doble del importe de adjudicación. Un acto ilegal, explica MDI y C, a pesar de que el contrato continúa colgado con los 8 millones de euros en lugar de los algo más de 4. También Ciudadanos ha criticado la falta de transparencia de la empresa del agua. La formación ha indicado que el gerente de Ascensa parece empeñado en que su gestión sea lo menos transparente posible y pone constantes impedimentos a la par que publica la Ligera datos personales de clientes en documentos públicos. Los Naranja pidieron conocer si se volvería a notificar a través del boletín de la ciudad la relación de deudores, solicitudes que, según Ciudadanos, no han obtenido respuesta. La Delegación de Defensa en Ceuta ha celebrado en el casino militar su acto institucional con la entrega de condecoraciones a personal del organismo de defensa y de diplomas a reservistas voluntarios. Con la presencia del presidente de la ciudad, el comandante general y el secretario general de la Delegación del Gobierno, se ha celebrado el acto institucional de la Delegación de Defensa en Ceuta que ha distinguido a militares y civiles por su contribución al estamento militar. También se ha reconocido la colaboración prestada por el Centro Deportivo Sociocultural Militar Ceuta y el Instituto Clara Campamor. Las delegaciones de defensa permiten descargar a los ejércitos de labores administrativas o de gestión, entre otras tareas. Hay parte de lo que es los cometidos de la Delegación General de Infraestructura, algunas tareas de reclutamiento o cometidos como las casas militares, el inviez o de alguna cosa de personal que los ejércitos no lo tienen delegados, no son competencia del ejército, los asumimos nosotros en nuestro ámbito territorial. La Delegación de la Defensa en Ceuta está formada por unos 80 integrantes, a partes iguales prácticamente entre civiles y militares. Está dividida en tres áreas, personal y acción social, patrimonio, con un 30% de la superficie de Ceuta perteneciente a defensa y reclutamiento. Estamos haciendo las primeras pruebas de selección del segundo ciclo de reclutamiento que salió recientemente publicado y ha habido más de 500 jóvenes de Ceuta que han pedido su ingreso en el ejército como militar de tropa, las estamos haciendo aquí. Y también tiene una labor fundamental esta área de reclutamiento que es la difusión de cultura de defensa mediante las actividades en colegios. Además, la Delegación de la Defensa en Ceuta tiene en exclusividad la competencia del tratamiento a mutilados y pensionistas marroquíes procedentes de Marruecos. Durante el acto institucional también se falló el premio al ganador del certamen del concurso literario Carta a un militar, que recayó en un alumno del San Agustín por su trabajo ensalzando la figura de Agustina de Aragón. Los sindicatos con representación en instituciones penitenciarias de Ceuta han mostrado su indignación por el desconocimiento que tienen sobre las condiciones y medidas de seguridad que alberga la nueva cárcel de Fuerte Mendizábal, así como la no aplicación de una nueva RPT, a pesar de la proximidad de su apertura y de su inminente traslado, según anunciaron autoridades competentes. Los sindicatos con representación en instituciones penitenciarias de Ceuta, UGT, Comisiones Obreras, APFP, CESIB y ACAIP han mostrado en una rueda de prensa conjunta su malestar por el desconocimiento que tienen en torno a la nueva cárcel y los servicios que ofrecerá. Ni siquiera han podido visitarla ni han recibido un curso de adaptación al centro penitenciario que, según las autoridades, se inaugurarán apenas un mes. Por la información que nos ha llegado, es que en la cárcel nueva no va a haber una RPT propia, sino que simplemente va a haber una ampliación de la RPT de los Rosales. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica muchas cosas. Esto implica, por ejemplo, que los famosos 200 o 300 funcionarios que prometía el señor delegado del Gobierno se habrán quedado en el estrecho, porque no van a venir ni 300, ni 200, ni 100. Van a venir muchísimos menos. Aparte de que van a venir menos funcionarios, la carga de trabajo que vamos a tener va a ser mayor. En la prisión de los Rosales hay algo menos de 200 internos y unos 135 funcionarios quienes se quejan de no saber cuándo los trasladarán al centro penitenciario de Fuerte Mendizábal. Ni siquiera dicen tener confirmación de que la nueva cárcel se abrirá en 2017 y dan por hecho que se hará por módulos y progresivamente. La ley organizada general penitenciaria habla de que los internos deben de cumplir sus penas lo más cerca posible de su lugar de residencia o de su lugar de nacimiento. Si realmente se abre la prisión nueva, como lo quiere hacer la Secretaría General, ni siquiera los presos que son de Ceuta o los internos que son de Ceuta van a poder venir. Se estima que hay 400 internos ceutíes cumpliendo sus penas fuera de Ceuta. Según los sindicatos, para la nueva cárcel, que cuenta con una categoría máxima, se ha destinado una inversión aproximada de 150 millones de euros. Como medida de protesta, los sindicatos convocarán paros en el centro penitenciario de Ceuta y se concentrarán en la Plaza de los Reyes el 18 de octubre a las 12 horas. Estamos totalmente descontentos con la política que se está siguiendo. En específico, en Ceuta y en general, la política penitenciaria respecto a los concursos de traslado, al tema de personal, a comisiones de servicios, expedientes disciplinarios y, en general, toda la política que se está siguiendo desde las instituciones penitenciarias. CESIF informa de su completa oferta formativa online de cara a la formación permanente del profesorado. Así, este curso ofrece una serie de cursos homologados de 101 horas, que incluyen este año como novedad Google Drive para docentes o formación sobre acoso escolar y cómo detectarlo en las aulas. También hay espacio para el diseño y elaboración de programaciones y unidades didácticas en infantil y primaria, las nuevas tecnologías, TIC o multilingüismo y diversidad cultural en las dos ciudades autónomas. La Cruz Roja de Ceuta celebra hoy, en el día de hoy, el Día de la Banderita, como se le denomina una cita solidaria bajo el lema DICI a la infancia, cuya recaudación irá destinada a los programas de infancia y juventud de esta entidad humanitaria, una ayuda a las familias con niños y niñas que son aún más vulnerables. Como es tradicional cada año, Cruz Roja dedica esta jornada a la recaudación de fondos en la calle, con las donaciones de particulares en una cuestación a base de huchas en tres puntos, Paseo del Rebellín, Plaza de los Reyes y Mercado de Jadú. Aquí estamos en la calle, estamos en tres puestos, estamos en el Mercado de Jadú, en la Plaza de los Reyes y aquí en el Rebellín, que todos los fondos recaudados hoy son para infancia, para los diferentes programas que se llevan en la ciudad, bien de apoyo escolar, bien para las meriendas del apoyo escolar o para las distintas ayudas de material escolar y de varias cosas que se hacen. Durante cuatro horas, de 10 a 14 y de 17 a 20, el despliegue de personas, unas 80 y 60 huchas repartidas por diferentes puntos, conforman el dispositivo para recaudar donaciones de diferentes cuantías voluntarias. Hoy, entre la mañana y la tarde, estaremos en la calle alrededor de 75-80 personas y ahí en la calle 60 huchas. La recaudación cada año varía en función de la climatología, que es de gran influencia en este caso, lo que hace que fluctúe entre los 4.000 euros y los 1.000 o 2.000. La recaudación varía mucho de unos años a otros, entre otras cosas depende del tiempo. Hemos tenido años en los que la recaudación ha sido alrededor de los 4.000 euros y años que han sido mil y algo. Esperemos que este año sea un buen año de recaudación para poder llegar a más personas. Cruz Roja necesita el sí para miles de niños, para ayudas de material escolar, dar clases de refuerzo, facilitar becas comedor, materiales de primera necesidad, animación hospitalaria, apoyo psicosocial, buscar y acompañar a familias de acogida y, en definitiva, facilitar un futuro mejor a la infancia que más lo necesita. Lo que es el Día de la Banderita, no. Pero después, a lo largo de los años, son muchas las empresas, bien con donaciones en especies o con donaciones económicas, que hacen a la institución a lo largo del año. Que digan un sí a la infancia. Que yo creo que no hay nada más bonito que la sonrisa de un niño o la alegría de un niño al recibir algo que realmente necesita. La Consejería de Fomento, la Dirección Provincial del Inserso y las Asociaciones de Personas con Discapacidad continúan ultimando las acciones de la Primera Semana de la Discapacidad y Accesibilidad Universal. Por ese motivo, se ha llevado a cabo una reunión preparatoria de cara a una cita que se llevará a cabo entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. Esta primera reunión, celebrada en la Sala de Junta, Susana García, del Ceuta Center, ha contado con la presencia de representantes de Fomento y del Inserso. También integrantes de PROI, TDAH, ACEFEP, APASCIDE, ONCE y COCENFE. Todos ellos contribuirán con la aportación de ponentes, usuarios y especialistas en los distintos temas a tratar, los talleres y las diversas actividades dentro de un evento que se llevará a cabo en el Salón de Actos del Palacio Autonómico entre los días 27 de noviembre y 1 de diciembre. Esta primera semana de la discapacidad y la accesibilidad tiene como objetivo dar difusión a los problemas que encuentra el colectivo de personas con discapacidad, quien tiene alguna limitación temporal o permanente, los mayores, así como sus familiares, ante situaciones de desventaja o de discriminación respecto del acceso, uso y participación de los entornos, los procesos y los servicios públicos. Además, en el transcurso de estas jornadas, se hará entrega de los incentivos de establecimiento accesible a los comercios que participarán en la experiencia piloto del proyecto DEA, un plan para la eliminación de barreras en los negocios locales, que se implantará de manera definitiva en 2018 y cuyas bases de participación se publicarán próximamente. Los miembros del Comité Directivo del Consejo Superior de Deportes han decidido no suspender de momento al presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, por su vinculación con la Operación Souley. El CSD ha aplazado la decisión sobre los cinco presidentes de territoriales que estaban en riesgo de suspensión, alegando falta de información. La decisión del Consejo Superior de Deportes sobre los presidentes de las federaciones territoriales, entre ellos el de Ceuta, Antonio García Gaona, investigados por su vinculación con la Operación Souley, tendrá que esperar. El Comité Directivo del CSD ha acordado en su reunión de este jueves por la tarde posponer su decisión sobre este punto del orden del día, el octavo y claramente el más polémico, alegando falta de información. Según el diario Marca, la suspensión a estos cinco presidentes es jurídicamente mucho más complicada que la del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, o su vicepresidente, Juan Padrón, a pesar de que las escuchas del caso Souley que les afectan parezcan contundentes. Según informa Marca, no vale con que uno hable de irregularidades o que confirme que las votaciones están controladas ni otras conversaciones que podrían parecer demoledoras. A la hora de llevarlas ante un juez hacen falta más pruebas y en este punto es en el que se encuentra este asunto, la famosa diferencia entre la verdad que se percibe y la verdad jurídica. El Consejo Superior de Deportes ha pedido más información a la Abogacía del Estado para ver si pueden llegar a alguna conclusión jurídicamente viable. No hay fecha prevista para volver a tratar el asunto. El expediente del Tribunal Administrativo del Deporte sobre una posible inhabilitación a Villar ni se ha tratado en esta reunión. Lo que parece claro es que García Gaona va a poder ver hecho realidad su deseo de inaugurar la nueva ciudad del fútbol de Ceuta, donde se ubica la nueva sede de la Federación de Fútbol de Ceuta. Por cierto, que la Federación de Fútbol de Ceuta iniciará este viernes sus jornadas de convivencia programadas con motivo de los actos previstos para la inauguración de la nueva sede Ciudad del Fútbol de Ceuta. La Territorial mantuvo este lunes una reunión con los equipos participantes en la competición en las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín, que se desarrollará del 6 al 15 de octubre en el campo de Fútbol 7 Emilio Cózar. Y cambiando de tema, el domingo es como saben el derbi entre el Algeciras y el Ceuta. Hoy ha comparecido en rueda de prensa el técnico de los algecireños. Aquí ganar un partido es un auténtico odisea. Es muy complicado y cuando tenemos la posibilidad de hacerlo con rivales que sabemos de antemano que son fuertes como en este caso el Ceuta, pues no cabe duda que hay que estar ojo a visor, hay que estar totalmente concentrados para que en un momento determinado lo que hacemos durante los entrenamientos poder transportarlo a lo que es el partido y teniendo en cuenta que hay una serie de jugadores muy importantes frente y que no podemos dar ninguna facilidad porque ahí puede estar secreto de que saquemos los tres puntos. Este sábado a las seis de la tarde en el Guillermo Molina el Ceuti de Fútbol Sala juega en casa en busca de un triunfo ante un complicado oponente el Melistar de Melilla. Tras perder en fines la semana pasada los blanquinegros no pueden fallar en casa en un partido que como siempre podrán ver aquí el domingo Club Deportivo fin de semana Este domingo a las dos de la tarde vive la emoción del fútbol Sala en la Pública Unión África Ceutí Melistar Fútbol Sala Tras perder también en su segunda salida de la temporada al equipo Ceutí solo le vale el triunfo ante el conjunto melillense que pisa fuerte y comparte el liderato con la narración de Javier Navas y los comentarios de Manolo Casas Este domingo a las dos de la tarde Unión África Ceutí Melistar Fútbol Sala El mejor deporte en la Pública La Federación de Padel de Ceuta presentó anoche al combinado absoluto masculino que va a participar en el Campeonato de España de selecciones que se va a disputar del 6 al 8 de octubre en Barcelona La selección de Ceuta está integrada por Emilio Rodríguez Ramón Rodríguez Juan Francisco Oliva Juan Antonio Sánchez Álvaro Gil Álvaro García Miguel Bernal Marcelo López Juan de Dios Ortega Fernando Márquez David Molina y José Rodríguez como capitán jugador Ceuta que lleva dos años sin participar en el Nacional Absoluto competirá en la categoría de Segunda Nacional en una cita a la que van a acudir nueve selecciones El objetivo es pues más o menos igualar lo que hizo hace unos meses la selección de veteranos con Paco Rodríguez a la cabeza que por primera vez en la historia de esta ciudad se pudo ganar una eliminatoria contra Melilla y para el tiempo poco tiempo que lleva Ceuta compitiendo a nivel nacional a nivel de selecciones pues la verdad que es un hecho que un poco histórico entonces queremos este año que con el grupo que llevamos pues como mínimo igualar esa esa clasificación Ceuta tendrá como primer rival a Principado de Asturias selección ante la que podría tener opciones de clasificarse y verse ya las caras posteriormente con un hueso como Navarra El presidente de la Federación de Padel de Ceuta Agustín Atencia reconoció que le habría gustado que Ceuta también acudiera al Nacional Absoluto Femenino El Padel Femenino tenemos que asumir como federación que nos está todo lo bien que debiera y eso es lo que nos hace ser un acicate para trabajar más para empujar más y para intentar que el próximo viaje absoluto vaya también una selección femenina a competir y a demostrar que el Padel Femenino en Ceuta está creciendo La Federación Ceutí tiene garantías de que su expedición viaja segura a pesar del conflicto catalán Nos han garantizado la seguridad de todos los componentes de la expedición al más mínimo problema está claro que no que no iríamos si no nos dieran seguridad Atencia aprovechó la ocasión para lanzar una puya a la Federación Española por hacerles jugar los primeros Volvemos a abrir la competición hacemos 1200 kilómetros y tenemos que abrir la competición que nosotros desde aquí empujamos todo lo que podemos y trabajamos todo lo que podemos y más para que sean ellos los que nos pongan las trabas Al final ha habido un cambio y Castilla y León cuarto cabeza de serie será el primer rival de Ceuta en lugar de Asturias en ese campeonato de España de pádel de Barcelona y 141 jugadores han inscrito en el cuarto memorial Mustafa Merak que comienza este fin de semana y que finalmente solo se celebrará en la modalidad de tenis ya que la de pádel ha sido suspendida al ser insuficiente el número de parejas inscritas para completar los diferentes cuadros de competición Los participantes en el cuarto memorial Mustafa Merak se reparten en las categorías sub 10 Alevín Infantil Cadete Junior Veteranos más 45 y Absoluta El memorial que homenajeará un año más al recordado jugador y entrenador de tenis Mustafa Merak está organizado por Virtual Tenis Ceuta y se celebrará en las pistas del Club de Tenis y Pádel Loma Margarita desde el sábado 7 de octubre hasta el domingo día 15 que será cuando se disputen las finales de cada categoría El torneo presume de un gran nivel al tener inscritos participantes tanto masculinos como femeninos en categorías inferiores y absolutas de la península y Marruecos junto a los mejores jugadores caballas Para comentaros un poco la calidad que puede tener el torneo pues vamos a tener al anterior campeón Juan Carlos Monedero que fue campeón de España de individual vamos a tener a uno de los mejores jugadores del país vecino de Marruecos vamos a tener jugadores junior que entrenan con Davidov y que como sabéis fue el campeón junior de Wimbledon o sea vamos a tener un cuadro en el que vamos a tener jugadores que van a desarrollar un juego espectacular y del que vamos a poder disfrutar todos los amantes del deporte La competición de pádel que iba a ser la novedad de este año ha quedado finalmente suspendida por la falta de participantes La organización espera que todos los amantes de este deporte puedan disfrutar de una semana intensa competitiva y divertida donde no sólo cobra protagonismo la competición sino que habrá otro tipo de actividades para los participantes y familiares entre ellas la charla ofrecida en relación a las becas para cursar estudios universitarios en los Estados Unidos jugando al tenis por parte del responsable de la empresa Decoa Sport segundo Acevedo colaborador principal de la Federación de Tenis de Ceuta igualmente habrá una charla formativa para todos los interesados sobre reglas y normas de competición en el tenis impartida por la árbitro profesional Cristina Velázquez además durante la semana todos los jugadores entrarán en sorteos de regalos Vamos ya con las previsiones meteorológicas para los próximos días Mañana viernes el cielo evolucionará de poco nuboso a despejado sube la temperatura máxima hasta los 26 grados la mínima será de 19 viento flojo de componente sureste y el sábado se pasará de intervalos nubosos a poco nuboso el mercurio se moverá entre los 25 grados de máxima y los 20 de mínima viento de levante moderado la farmacia de guardia es amores en Villajobita en la calle Padre Feijó número 1 y el 744 ha sido el número premiado en el sorteo de hoy de la Cruz Roja pues hasta aquí las noticias en la televisión pública llega ahora Salvador Jaramillo y su equipo con lo nuestro y después la conferencia de Carlos Rontomé perteneciente a las vigésimas jornadas de historia gracias por acompañarnos hasta mañana buenas noches chau